Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar más mi puertidura, esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, brinche, que todo está pasando el switch Lo que es lo que es lo que es, papisito se te dice a mí Brinche, papisito es lo que es, mucha cura era pa' que cuerdas lo que voy a parar Brinche, no enfocamos yo bien brinche, no me pecas abrazarás más brinche Y si te me enfocas nos vamos a switch Sáquete la disco a la que no es más aroso Te toca hasta que llegó el más mozo Lunes te la tolta pero yo no verlo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas mambo que llegó el más poderoso Nardo saca monstruo que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Y dime muchachos que yo no soy rectoroso Lunes, ¿y quién más payateo que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás jugando mi cabentura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo a zaroso Estos gatas que llegó el más mozo Lunes te la tolta pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas mambo que llegó el más poderoso Nardo saca monstruo que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Miren el muchacho que yo no sé el que voy a hacer Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esto era el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo azaroso Báilalo azaroso Que llegó el pancoso Que llegó el pancoso Báilalo azaroso Báilalo azaroso Que fue el más poderoso Que fue el más poderoso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Que fue el más poderoso ¡Suscríbete!